La recreación que vamos haciendo todos los años de una procesión. Este año tocaba la procesión del silencio y entonces hemos hecho una recreación para que los chavales la vivan de otra manera. Trabajo y dedicación de su tiempo libre de las madres y padres y familias que se pueden dedicar a esto de 3 a 5. Es un taller de familias y nada, surgió como venga, qué tal si preparamos un preparativo. Y así poco a poco nos fuimos animando hasta hacer lo que se está haciendo hasta ahora. Muy bien, ya llevamos unos cuantos años y la verdad es que a la gente le gusta. Tengo a un nieto que tiene 3 añitos y viene al colegio y ha salido de la procesión. Es el primer año que sale. Los pasos los han hecho sobre todo los padres en colaboración con los profesores y con los alumnos. Entonces las flores los han hecho los de quinto y sexto. Han trabajado todos en equipo más o menos. Los profesores son los que los coordinan. En la elaboración de las túnicas, las peanas, se hace un taller y los padres que pueden acuden. Muy bien, muy bien. Lo han hecho y me ha emocionado la procesión porque nunca la había visto, ¿sabes? Me ha parecido preciosa, preciosa. Todo muy bien hecho. Está todo hecho con bolsas de plástico y las mamás han venido todas a trabajar. Siempre, cuando volvíamos de vacaciones, de Semana Santa, los niños jugaban en el recreo a procesiones. Entonces, en principio dijimos, venga, pues vamos a hacer una procesión y empezamos a hacer procesiones por el patio. Pero bueno, la cosa al final gustaba. Nosotros también pensamos que en una recreación ellos tienen más acceso a la procesión y la tocan de otra manera. Y nos parece una idea muy buena. Lo mismo para fomentar la devoción de ellos como para participar en la procesión y conocerla tal cual es. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!